Sí, muchas gracias Sergio, pues un saludo para todos los purificenses y agradecerles el apoyo que hemos venido recibiendo con este niño que gracias a Dios ha sido llamado por el Club Pijados del Espinal. ¿Ese equipo fue campeón aquí en el Zonal de Ponifútbol? Sí, ese equipo ganó aquí en Purificación y se fijó en algunos niños del municipio y de otros municipios para reforzar el equipo que va a jugar el Zonal Nacional en la Tebaida Quindío. ¿Ustedes van a adelantar algunas actividades con el propósito de recolectar algunos fondos, teniendo en cuenta que hay algunas exigencias del equipo, el acompañamiento de igual forma de la familia? Sí, mire, queremos pedirle el apoyo a la ciudadanía, tanto el apoyo anímico como el apoyo económico a quienes nos puedan colaborar con algunas actividades que vamos a hacer para poder sufragar la estadía de él en este torneo de la Tebaida y en otros que se vienen posiblemente en Cartagena. Eso requiere gastos de desplazamiento, de hoteles y el equipo no sufraga estos gastos, los sufragan los padres de la familia. Ustedes entenderán que yo soy un docente, no soy un adinerado y pues esperamos que los purificenses nos apoyen, él va a representar el municipio. Este torneo de la Tebaida va a ser transmitido por el canal regional Telecafé, los invitamos a que lo observen a partir del 5 al 14 de agosto. ¿Cuáles son las actividades que van a desarrollar ustedes? Pues vamos inicialmente a hacer una rifa y posteriormente ya les indicaremos que otra actividad podemos hacer para subragar la salida del niño cuando el equipo lo requiera. ¿Han solicitado ustedes apoyo aquí al instituto? Vamos a hacer oficialmente pues con esta nota que conozcan al niño, los purificenses y las autoridades y quienes voluntariamente pues lo quieran hacer o a través de la publicidad también lo pueden hacer a través de la camiseta y oficialmente pues lo vamos a hacer al instituto a ver qué apoyo podemos tener. ¿Esto será a comienzos del mes de agosto? A partir del 5 de agosto es el torneo zonal nacional en la Tebaida con equipos del Chocó, Rizaralda, Caldas, Quindío y Tolima. Y los dos equipos que queden primero en esta zona pues jugarán el torneo que ya todos conocen en Medellín en el mes de diciembre y enero. El poni fútbol de donde salió James Rodríguez, ¿no? Sí, mire que este torneo es muy importante porque pues aquí han nacido casi la mayoría de los jugadores profesionales, Pijados del Espinal tiene jugadores de varios municipios del departamento, sobre todo del sur del departamento del Tolima y pues es una gran oportunidad para mi hijo pero igualmente para otros niños que también vienen practicando acá en purificación.